Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que les subimos por medio de nuestra plataforma de redes sociales. Es un placer como siempre conectarme y bueno, mientras nuestra comunidad empieza a conectarse a esta transmisión y a compartirlo, quiero dejarles saber que ahora me encuentro en la localidad de Duluth. Esto es una ciudad, una pequeña ciudad de aquí del condado de Gwyneth en el estado de Georgia. Básicamente, el condado con mayor cantidad de hispanos en el estado. Y es muy importante que haya alguna noticia que queremos darle y es relacionada con la policía. Justamente, en los últimos días, ¿verdad? Como ustedes sabrán, se han reanudado las clases. Ya nuestros niños ya volvieron a la escuela. La mayoría de condados volvió el lunes, otros regresaron ayer martes. Pero en conclusión, ya los niños están en las escuelas. Pues relacionado con esto, es la noticia que queremos darle. Y es que hay muchas ciudades, una de ellas es Duluth, donde las autoridades han tomado medidas para asegurarse que nuestra comunidad y en general todos los conductores respeten el reglamento vial y sobre todo por el tema de la seguridad de nuestros niños. Y quiero mostrarles un poco. Seguramente, si transitan por alguna de las calles donde hay alguna escuela, a lo mejor habrán visto este tipo de rótulos. Pues este tipo de rótulos nos está avisando, nos está notificando de que hay una cámara instalada en los alrededores de la escuela. ¿Qué sucede con esta cámara? Bueno, mientras camino y les muestro cómo es que funciona este sistema nuevo, quiero dejarles saber de que todos los días hay muchos conductores que por no llegar tarde al trabajo o algún compromiso andan volando. Le metemos, como dicen allá en mi país, le metemos la pata al acelerador y llegamos por tal de querer llegar rápido. Pero eso nos puede costar un tremendo dolor de cabeza y no solamente un dolor de cabeza, sino que también incluso nos puede costar una senda multa porque son altamente costosas. Y en ocasiones hasta la cárcel, porque lastimosamente sabemos de que estados como Georgia, personas que manejan sin licencia de conducir, básicamente están expuestas a ser arrestadas e incluso deportadas, ya que la mayoría de condados de este estado trabajan con inmigración. Pero estoy caminando en estos momentos. Pueden ver, vienen una serie de vehículos, vienen varios vehículos caminando. Esto, esta es una zona escolar, como ustedes pueden ver, hay varias señales, hay una señalización que nos avisa desde lejos que hay paradas de buses, hay señales en rojo, hay señales intermitentes, que es la que estamos viendo allá a lo lejos. Y literalmente, cuando la luz está intermitente, hay una cámara que nos va a fotografiar y esa cámara, la persona que exceda el límite, por ejemplo, ahí está prendida. Y dice 25 millas por hora. Vamos a acercarnos un poquito. 25 millas por hora es lo que dice esta señalización, pero está intermitente, o sea, por ley, legalmente, el vehículo que exceda esa velocidad, le voy a mostrar lo que le va a pasar. Bueno, ya les está pasando, de hecho, porque estas cámaras ya están funcionando. Es muy importante cuando veamos estas luces intermitentes en las escuelas, muy importante reducir la velocidad a 25 millas por hora. Ni una más, ni una menos. Bueno, menos sí puede hacerlo, pero más no. Les voy a explicar un poco. Vamos a ver. Como pueden darse cuenta, la luz está en intermitente. Dice 25 millas por hora porque es una zona escolar. Ok. ¿Qué pasa si algún vehículo viene demasiado rápido? ¿Va deprisa porque quiere recoger al niño de la escuela o simplemente no quiere llegar tarde su trabajo? Vamos a mostrarles este nuevo avanzado, moderno sistema tecnológico que están utilizando las autoridades de muchísimas localidades de nuestro estado y de hecho de todo el país. Así es que si usted es uno de los millones de conductores que anda todos los días en las calles y carreteras de nuestros de Estados Unidos, aténgase a las consecuencias. Mira, esta cámara, esto que ustedes ven acá, esta cajita, es nada más ni nada menos que una cámara. Un sistema muy avanzado de cámaras. Pueden ver un sistema muy avanzado de cámaras profesionales. Ahí están los lentes. Míralo. Y hasta incluso tiene sensores infrarrojos, etc. Este sistema avanzado de cámara permite que cualquier persona que vaya a más de 25 millas por hora le tome una fotografía. Le tome una fotografía y le manda el ticket a la casa. O sea, en pocas palabras, si usted excede el límite de velocidad, que como vimos era de 25 millas por hora, usted va a recibir una multa en su casa al nomás pasar esta cámara. Y estas cámaras están instaladas a los dos lados de las escuelas, tanto a un costado como al otro, precisamente para agarrar a conductores que vienen en ambos carriles. Así es que, si por si acaso es de las personas que le gusta andar corriendo, tome en cuenta esta alerta. Ahí están las cámaras. Pueden verlas de primera mano. Mira. Estas camaritas, quién sabe cuántos han fotografiado ya. Nos excedemos una milla, dos millas, tres millas. Vamos a aparecer en esta fotografía. La policía ha advertido de que van a llegarle las multas a los conductores a sus casitas. Ahí le va a llegar la multa, así que básicamente tienen la opción de pagarla por correo o por internet o ir a una corte a disputarla, a pelear con el juez y a alegar, ¿verdad? No, no es mi culpa o lo que sea. Pero, debe de saber que la mayoría de los que hacen eso terminan perdiendo. Es muy importante porque, sin duda alguna, ¿verdad? Nuestra comunidad, muchas veces este tipo de sistemas no los vemos en Latinoamérica. En El Salvador estamos lejos. Yo creo que faltan 10 años para que llegara algo así. Este tipo de sistemas están bastante avanzados. Y como no los conocemos, como no es parte de nuestra cultura, muchas veces por ignorancia podemos cometer los errores. Entonces, lo más recomendable, toda persona que transite en los alrededores de una escuela, como por ejemplo todos estos vehículos que vienen ahí, todos estos vehículos, si alguno excede el límite de velocidad, van a mandarles su fotografía a la casa. Y no les miento, ahí pueden ver las cámaras activadas todo el tiempo. Un avanzado aparato, un avanzado sistema de esta cajita contra el agua, contra el mojo, etcétera, etcétera. Así es que, no hay excusa. Quería dejarles saber esta noticia porque, hoy estoy en Duluth, pero son múltiples las ciudades en nuestro estado las que cuentan con este sistema. Y, lastimosamente, mucha gente no las conoce, no conoce cómo funciona esto. Pero, déjame decirte que, no solamente esto, también los autobuses, los autobuses escolares hoy en día, la mayoría ya cuentan con cámaras, cámaras que son instaladas justamente al lado donde está el stop. Cuando la señal del stop se extiende, automáticamente la cámara se prende, y todos los carros que pasen, ya sea para un lado o por el otro, les toman fotografía. Y son 300 dólares la multa, ¿verdad? Son 300 dólares la multa. Así es que, si te agarra un policía, eso es peor. Porque si te agarra un policía, el problema es que vas a pagar incluso hasta 800 o 900 dólares. Yo les decía hace un momento, que lo más lamentable es que, en este estado, mucha gente de nuestra comunidad no cuenta con una licencia de conducir. Y, pues, no lo hacen por negligencia, no lo hacen por necesidad. Realmente no pueden manejar. Entonces, no pueden obtener una licencia. Y el problema es que estas personas están expuestas a ser arrestadas e incluso deportadas. Pero para las personas que transitan deben de saber. Allá está, esa cajita pasa desapercibida. Mira, a lo lejos no se mire esa cajita. Cualquiera pensaría de que es algo normal. Mira, esta, ¿ven? ¿Quién sabe qué velocidad viene? Vamos a ver si no le llega su tiquecito a la casa. Vamos a ver si excedió. A lo mejor le puede llegar su tiquecito a la casa. Si no, pues, estamos especulando. Pero, sin duda alguna, ¿verdad? Mucha gente pasa desapercibida estas señales. Ahí viene otra camioneta de trabajo. Y pueden ver, ahí dice la señal a 25 millas por hora. 25 millas por hora el límite de velocidad en esta zona escolar. Y todo conductor que sobrepase. Ahí vienen varios conductores. Vamos a... Obviamente, yo no soy experto. No puedo calcular las velocidades que vienen. Pero, sí más o menos poderles decir que si exceden el límite, van a ser multados. Y eso, pues, literalmente, se van a dar cuenta ellos porque en una o dos semanas le va a llegar su tiquecito a la casa. Todo, según la ley, no se puede ir ni una milla arriba. Ni una milla arriba del límite, según la ley. Así lo estipula la ley de Georgia. Eso no me lo inventé yo. Pero, si está intermitente a una velocidad determinada, por ejemplo, puede ser 25 o 35, dependiendo donde sea. A esa es la velocidad que debe de manejar. Si va más rápido, le va a llegar la multa a su casa. Y la va a tener que pagar por correo electrónico, perdón, por correo postal o por internet, la página en línea. Pero, si no quiere, si no que desea disputarla, puede ir a la corte. Pero, ¿quién quiere dar esas vueltas de corte, pérdida de tiempo y al final de cuentas termina perdiendo? Aquí está la cámara. Quería mostrárselas por última vez. Muchísimas gracias a los que han estado conectados a este Facebook Live. Más tarde, en un rato, les voy a subir una nota con los detalles por escrito, porque si alguno no entendió perfectamente este video, les voy a subir una historia en mundohispanico.com, donde ustedes podrán tener todos los pormenores de cómo funciona este nuevo sistema, aparato tecnológico de avanzada de primera, que las autoridades han invertido en todas las escuelas de Duluth. Ya la tienen y no solamente Duluth, hay muchas otras ciudades que lo están implementando. Y no me extrañaría que pronto, no me extrañaría que pronto las podamos ver en todas las escuelas de los distritos escolares de nuestro estado, incluso del país. Así es que es muy importante empezar a acostumbrarnos desde ya, saber de que las autoridades están dispuestas a obligarnos, por las buenas o por las malas, a respetar los límites de velocidad. Los autobuses escolares también. Bien, si no ves un policía, si no ves una patrulla en la escuela, en los alrededores no te atengas, si vas rápido te va a llegar la multa a tu casa. Eso es lo que les quería dejar saber hoy, mis fuentes policiales me han dicho que van a estar muy estrictas con esto y que la multa la van a mandar con cero tolerancia. Hasta pronto mi gente, gracias por haber estado conectada a este Facebook Live. Y sigan en sintonía de las noticias que les proveemos por medio de Mundo Hispánico, como siempre, noticias de primera mano, de interés para nuestra comunidad, tratando de educar a nuestra gente para que no cometamos errores que pueden terminar incluso en separaciones familiares. Hasta pronto, que Dios los bendiga y su reportero, su amigo Mario Guevara se despide. Recuerde, lo vio primero aquí.